Buenas tardes, buenas tardes amigos televidentes de Hablecomable, la televisión digital a esta hora vamos con informe especial, ubicados en un punto de la capital a esta hora de la tarde, bueno aquí están las palomías, se han revuelto, aquí ha pasado también una desgracia a varias familias, las cuales se les ha inundado sus viviendas, estamos en un punto de la capital, aquí al menos 6 viviendas resultaron con daños, inundadas, mire aquí como están los niños, con sus padres, los vecinos ayudando, sacando agua, porque subió más de un metro señora, aquí vive usted, si aquí vive con mi hija, cuéntenos en segundos, en segundos porque no andábamos trabajando nosotros, y que estaba en la casa, nadie, estaba cerrado, subió más de un metro el agua, yo creo que si, a lo mejor el televisor y la grabadora que tenemos y... ¿La cama todo destruido? Todo se lo mojó ¿No había nadie en la casa? Nadie, nadie, hasta luego lo vinimos a ver a nosotros y estaba en un lado todo, todo, perdimos todo ¿Todo mojado? Sí, todo, todo mojado, tele, grabadora, todo, cama, todo arruinado ya Todo Son como, ¿cuántas casas son? Son como 6 casas y esto viene por la causa de un muro que están haciendo los del country club que no le han dejado salir al agua, entonces el agua ha buscado a las casas, son como 6 casas y estas personas perdieron todo, perdieron televisores, equipo, todo, todo, ropa y todo perdieron Bueno, vamos aquí a hacer un recorrido sobre este desastre que ha ocurrido acá en esta parte de Comayagüela debido a que se inundó, mire, aquí es un grupo de crecimiento, mire cómo está sacando agua la gente A esta hora, imágenes exclusivas de Alecomabla, donde pues se necesita la ayuda de Copeco, de Coden, que vengan a este lugar Ya les hablamos a los de Copeco para que los presten los primeros auxilios, para que vengan a ver los daños que causaron, que causó esta ¿En segundo puesto? Esto fue rápido, 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 ¿verdad? Y ya nosotros ya le hicimos el llamado a Copeco para que se hagan presentes, que vengan a ayudarle a esta gente danificada, ¿verdad? Que ahorita sí se necesita Son seis o siete casas Son seis casas las perjudicadas Allá también va, bueno, vamos, mire aquí cómo se les mojó los muebles, los muebles, ahora van a sentarse en el suelo, a ver si hace sol mañana para ponerlo a secar acá en este lugar donde andamos a esta hora de la noche Bueno, hay muchos medios que fueron a querer que se derrumbara la capital, pero no es así la cosa Aquí lamentable, pues, le tocó a esta colonia, producto de que están construyendo un muro y no tiene salida de agua, eso es va, no tiene salida de agua Y también cabe mencionar que en varios puntos de la capital no hay energía eléctrica Otra vivienda, cual acá, pues, están limpiando ya Subió el agua Aquí no tenía salida el agua Porque están construyendo un muro ¿Cómo van? Entre, papá Vamos acá Tal vez nos cae la señal con Miguel Ordóñez en estas imágenes Aquí está lleno de agua, mire Sí, ahí está el Todo esto se llenó de agua, mire ¿Y usted dónde estaba? No, nosotros estábamos aquí en la casa, lo que pasa es que cuando miramos la creciente de agua, nosotros corrimos a sacar todas las cosas Porque la verdad es que las cosas que hasta las camas se los mojaron la ropa, mire, la ropa ahí está toda mojada, mire Entonces nosotros lo que le estamos pidiendo a Juan Orlando, que los ayude Y, pues, que los ayude, va, porque él ahorita está apoyando a los pobres, va, entonces nosotros le pedimos ayuda aquí Que los ayude El muro que están construyendo atrás de... El muro que están construyendo es del country, pero entonces eso los está ahorita afectando a nosotros Porque toda el agua se los mete ¿Y esta cama se mojó toda? Toda se los mojó, mire Sí, está mojadita, ahí Toda, toda, ahí está la otra que se los mojó, mire Oiga, y ya empezó a tronar otra vez Mire, ahí está, mire, todo empapadita de agua, hasta ahí llegó el agua, mire Si es que hay cosas, ¿no? Bueno, vamos acá a otra de las viviendas Esta es una de las seis viviendas Sí Que resultó con daños Vamos, Miguel, saliendo acá Mire, aquí ya medio están secando ya Aquí sacaron gran cantidad de agua Estaba lleno de agua acá Donde estuvo pérdidas materiales Lo importante es que no se le ahogó ningún hijo, va, doña Aquí hay otro, mire Aquí hay otra casa Que también resultó con daños Enséñenme aquí Que venga la gente de COPECO a ayudarles Porque va a ocupar colchoneta aquí Ah Un día más a la energía, va, que nos pongan la luz Porque vamos a estar en oscura ¿Verdad? ¿Hay luz? No, es que no hay luz Bueno Estoy aquí porque aquí andamos con la luz de la cámara Mire aquí este departamento Hasta donde llegó el agua Está la seña Proximadamente unos 60 centímetros Medio metro, va Con daños aquí La recámara Esto es una recámara Mire, qué bonito Sí, las paredes Las paredes Mire, todo lleno de agua Ahí también, mire Aquí es el cuarto de mi cuñado Sí, ahí todo Se le mojó a él Toda la ropita ¿Y él no va trabajando? Sí, viene llegando ahorita de un ancho Ahorita se da cuenta que le rinaron las cositas Qué cosas, ¿no? Hasta ahorita viene llegando Sí, vamos saliendo, vamos saliendo Vamos saliendo Vamos saliendo aquí Mire, mire como aquí Aquí estaba por la mitad Sí Sí Debe echarse, güerros Bueno, mire Mire, aquí continuó Ahí estaba por la mitad Ahí, mire Por la mitad de la pila Estaba llenito de agua Y abarcaba todo esto de aquí El agua, mire ¿Daba miedo aquí entonces? Sí, parecía aquí el río Igualitito la quebrada Que se llena rapidito de una nada ¿Hay más viviendas dañadas de aquel lado? Sí Vamos, vamos pues Aquí hay imágenes Exclusivas a esta hora De la tarde En esta colonia Donde gracias a Dios Las perdieron los materiales Pero bueno Cuesta, cuesta recuperarse Lo importante es que no hay muertos acá Y que fue en el día, ¿va? Porque se imagina que hubiese sido en la noche, doña Uy, ni quiero a Dios Nos ahogamos Nos ahogamos Se ahoga Ustedes van a salir en puro rin ahí Bajo el agua Se ahoga todo el mundo Porque para dónde iba a agarrar uno Aquí ya secaron, ¿va? Sí Aquí, aquí ya secaron ¿Y estos cuirros? Claro, claro Pero a la izquierda sí, mire que tenía abajo las camas Todavía agua Acá Mire, aquí le estamos metiendo las habitaciones ahí con el permiso de la gente Mire, aquí subió también, ¿va? Sí No, que no sabemos ahí a ver en que nos pueden ayudar Porque el problema es que uno tiene familia Y usted sabe que a veces uno está solo ¿Dónde están las cositas? Claro Bueno, vamos saliendo Porque hoy no tienen a dónde dormir porque las camas todas se mojaron Se mojaron Sí Vamos a ver pues Aquí nos estamos ¡Ey, guirro! ¿Da permiso? Eh... Un guirro aquí que anda yendo bulto, anda yendo nada Nosotros estamos informando para que la gente Vamos saliendo, mire Para que la gente De Copeco, el Corden, se haga presente Acá al chorizo Al chorizo Donde estamos jugando pelota ahorita con otros medios Porque caminan dormidos Pues, eh... Es lamentable la situación acá Eh... ¿Qué me hizo la señora que tenía listado usted? Venga Aquí rápidamente también, eh... O sea, se ha... ¿Cuántas personas son las damnificadas? Ay, háblame Venga usted Venga, y para que tiene pena, así que... Es de afuera usted Aquí los han anotado Ajá, ¿cuántas casas son? Son seis casas en total ¿Seis casas? ¿Cuántas personas? Son 22 personas Nueve niños y 12 adultos Los que salieron damnificados aquí, que perdieron sus cositas Sus cosas y todo ¿Y usted también es una de las perjudicadas? No, yo solo ando ayudando aquí, igual que todos los vecinos ¿Usted es de aquí, de la cuadra? Sí, aquí mismo, adelante ¿Y todavía no ha venido nadie? No, todavía no ha venido nadie ¿Daba miedo acá? Sí ¿Daba miedo? Sí El río también estaba bien crecido Imagínese que no hay luz Y si sigue... ¿Ya vino la luz? ¿Ya vino la luz? Ya vino, gracias a Dios Porque si sigue estas tormentas Si sigue estas tormentas Entonces se van a inundar de nuevo esas casas Hay que tener cuidado Hay que buscarle salida aquí al agua No, si no, ya estábamos ayudando A sacarle agua a las vecinas aquí Oye que me están informando Que allá en la divana Hay una casa que tiene dos damnificadas también Bien, ya vamos a pasar por ahí, a ver Pues así está la situación En la famosa calle El Chorizo Y Perteneciente a la divana Donde ha ocurrido Esta tragedia para las familias humildes, pobres Se les metió el agua a sus cuartos A sus habitaciones A sus recámaras Y mire usted Los daños que ha ocasionado Yo creo que de los daños más ocasionados Más grandes en Comayagüela Han ocurrido en este lugar Si se han inundado otras partes Pero aquí subió bastante el nivel del agua Aquí parece que paga un río allá atrás Miren la gente aquí Perdió sus sillones, miren Ah, que le cuesta a la gente Aquí continúan sacando agua Eh, va Pizunga, va por la casa Eh, mire Vaya, vaya ¿Cómo se llama perra? Tuca Tuca Es que está loca Mire cómo continúa aquí La gente Sacando agua Para que usted tenga una idea De los daños Este es una vivienda Donde también funciona El grupo de crecimiento sana De la iglesia Luz y Verdad Aquí En el chorizo La divana Así que el llamado A las autoridades competentes Que vengan a ayudarle a esta gente Que vengan a ayudarle a esta gente Como han revolto las palomías Venga, va Venga ¿Usted es pastor? No Yo vengo libre al Inés Ah ¿Qué es que a mí es marino? Ajá La refi Los muebles El pueblo Mira, estoy trabajando Es aquí ¿Por qué? ¿Por qué me ayuda? En la iglesia ¿Por qué me ayuda? ¿Por qué me ayuda? No quiero que me doy una manita Que me ayude Por lo que tengo ahí Que hasta la refi Micros Toda me arruinó Aquí Por la parte del country Que hicieron que la pared Lo iban a hacer Pero no lo hicieron Pero por la leche del country Todo el agua se vino por detrás Y yo le dije, ese maestro Pero yo, nos vamos a mañana Ya que el country club está haciendo un muro Y eso ha provocado que se inunde su casa Todas las casas están inundadas Primera vez que les pasa esto Primera vez Y usted está sin trabajo de remate Y le pasa esta desgracia Gracias Pero bueno, Dios es bueno Dios es bueno Así es Y usted es líder de la iglesia Yo soy líder de la iglesia Y los hermanos tienen que ponerle pilas y darlo Pues sí ¿Cuántas personas vive aquí en su casa? Pues vivimos siete personas Dos niños y cinco personas ya de adultos ¿Y dónde estaban cuando ocurrió esto? Yo andaba trabajando Y mi esposa trabajaba como cuidando una niña y un niño Y solo estaba la nieta de ella Y una señora de ella ahí estaba ¿Y usted dónde estaba? Andaba viendo un trabajo yo de arriba ¿Le iban a dar un trabajo? Sí ¿Usted está sin trabajo? Sí, no, como un trabajo de tapicería Que me iban a dar ¿Usted es tapicero? Sí, de muebles Primero Dios que con su trabajo también Bueno, están las imágenes Y los que están sacando el agua aquí ¿Quiénes son? ¿Sí? 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 Es hijo mío, el diastro Y el otro amigo mío ¿Usted también ya a Coagua? No, miro mojada ¿Qué? Aquí estoy sacando el telé Y que acá se me moja ahí ¿Ah, doña? Es desgracia aquí Ay, sí, mire Los vecinos como les moja aquí Es que estas casas ya no se pueden medir Ah Sí, que venga rápido Ajá A los de Copeco Que vengan rápido Antes de que caiga la noche Para esta gente no se... Porque viene otra tormenta Así como que hay ahorita Aquí peligro otra vez Si no, donde está gente Pues después no vamos a hallar Que hacer nosotros Ya esta gente inundada Totalmente aquí Pues entonces les dejamos un llamado a Copeco Yo soy miembro de Copeco También desde el CODEL ¿Va? Y entonces yo les hago el llamado Para que me vengan a apoyar aquí Con la necesidad de estar De la... ¿Cállate el chorizo de la Ivana? Sí Ya les di la dirección yo a ellos A donde estuve ubicadas estas casas Pues para que... Entonces, a ver si me regalas una toma Miguel Miguel Ordoña Ahí arriba, mira Miguel Todo el agua de ahí Del campo de golf Vino a dar al muro que están haciendo Y como el muro no tiene salida Entonces provocó La salida buscó entonces Inundar las casas de abajo Porque ellos se preocupan Por construir su muro Pero no hicieron drenaje Para que vayan al río Mira, ha sido bueno Un drenaje al río Para así aliviar estas casas Y el agua cae al río Y eso es lo que les vamos a pedir mañana Vamos a visitar a los miembros del country Para que ellos los ayuden Con una solución a un drenaje ¿Por qué? ¿Y no van a estar en lo mismo acá? Sí, se va a inundar Va a ser peor ¿Qué tal que caiga otra tormenta en la noche? Que puede ser que se avecine otra tormenta Igual y va a ser peor Sí Jefe, venga jefe Y... Está sin trabajo usted Y es tapicero Sí Soy tapicero de muebles Tapicero de muebles Bueno, pero vamos a aprovechar Si alguien ocupa un tapicero ¿Tiene un número de teléfono ahí? No, el mío Sí, el 96351552 Repítamelo 963552 Es que está nervioso Démelo despacio ahí Porque alguien nos está escuchando Que me le dé una oportunidad de empleo Acuérdense bien Démelo despacio 96351552 Ajá 96351552 ¿Cómo se llama usted? Lionel Alexander Andino Matute Lionel Alexander Es que hay que perder sus cositas ¿Y anda el teléfono ahí? ¿Ya le va a sonar? ¿Qué le hizo? No, no lo tiene mi esposa Porque lo hay de arriba Bueno, hay que me le dejen algún mensaje Mándeme el mensaje Primero Dios va a conocer trabajo Y va a recuperar sus cositas Así es Que usted es hombre de Dios Sí, solo Dios no los puede dejar sin nada ¿Y el peor hijo de Dios? Sí, no los puede dejar abandonados ¿Cómo los hijos de Dios Vamos a andar palmados? No, hombre ¿Nunca? No podemos, él los puede llevar todos Claro Bueno, así está el nivel del río también Este río, ¿cuál es? ¿Guacerique? Guacerique Río Guacerique Así está el nivel del río Guacerique ¿Bajó? Sí, bajó, llegó hasta arriba ¿Hasta dónde? Hasta donde está la marca Mira la marca Hasta llego al río ahorita Este es el que pasa Atrás del Instituto Central ¿Qué pasa aquí por el Puente del Progreso? Puente del Progreso, sí Mire, y aquí es donde dan culto Aquí es donde es inundón del Señor Aquí es donde predican la palabra Aquí en su casa Los grupos de crecimiento Bueno Así de que Coja seria esto Miguel No quisiera estar en los zapatos De estas seis familias ¿Qué se me dijo la muchacha? Solo para que me dé el último dato Ya se me fue Así de que Ah Bueno Son seis casas, ¿va? Seis Seis casas Más de 20 personas damnificadas Y este es nuestro informe especial Completamente en vivo, papá Hay muchos medios que andan inventando Y queriendo que se inunden varias colonias Para venir a cubrir Y ganarle a HSH No, no hay que ser así Nosotros vamos porque sí, realmente Pero no andamos socando Porque llueva y haya desastres No, hay que ser serios también Así que con este informe Ahí les dejo A los que quieran venir Con imágenes de Miguel Ordóñez Exclusivas a esta hora Con el sufrimiento de esta gente Aquí en el Chorizo Colonia La Divagna Donde esperamos que venga la ayuda Así que vuelvo a Estudios Centrales Adelante, buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video